Solo en usted confío para mantener segura esta botija. Esa cara la reconocería en cualquier lugar. Y por atrapar espíritus chocarreros y encerrados. ¡Al fin me liberaron! Al mejor club de estudio de toda la universidad. Bueno, bueno, ¿cómo se llama el club? El Club de Estudio Intelectual. 48 horas, ustedes no van a comer nada, 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 nada. Y ustedes van a aguantar hambre. Y el que aguanta más hambre es el que gana. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.